...sin sangre en mis venas, en tus celas hay tambores, de mocitas sin fortuna, que lloran penas de amores, que lloran penas de amores, bajo la luna de la luna. ¡Ay, ay! Bajo la luz de la luna, sombrero, ay, sombrero, que eres de gracia un solo, y que eres de un botero, cuando te llevo el otoño, te quiero, porque en tu sala, sombrero, de mujer, conserva, gordo con gracia, el beso de un mujer. ¡Vámonos! Venga, dos parejitas más, los que no están comiendo, ¿eh? Si estáis comiéndonos, no puede ser. Ahora, si no estás comiéndonos y escucha. ¡Vamos! Tienes plantas de macetas, y hay en ti tal señorío, que eres rey de las carretas, la verdad, virgen del rocío. En tu sala primorosa, aún revuelan los lamentos, de promesas sabrosas, de promesas sabrosas, luego se lleva el viento. ¡Ay, ay, ay, que luego se lleva el viento, sombrero, ay, mi sombrero, ¡Olé! Tienes reglación de solos, no tienes un botero, cuando te llevo el otoño, te quiero, porque en tu sala, sombrero, de mujer, conserva, gordo con gracia, el beso de un mujer. ¡Olé!